Muy buenos días, quisiera hablar con el señor don Francisco. Sí, dígame. Pues muy buenos días, me voy a presentar. Soy el responsable y director del Departamento Internacional de la Compañía de Seguros de... Sí, muy bien, dígame. Vamos a ver, yo quiero a ver cómo podemos darle forma a esta situación que yo tengo pendiente de usted. Vamos a ver, usted, en finales de agosto, usted estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente. Bien, ¿y qué ocurrió? Pues que me dio un dolor de estómago y por la noche, viendo que me encontraba bastante mal y que tenía un dolor muy fuerte, teniendo en cuenta que tenía un seguro contratado con... Correcto. ...de mis compañeros, se pusieron en contacto con... para indicar esta situación y me envían al... Correcto. Aquí es donde usted ya ingresa, ¿dónde se le opera? A mí se me opera apendicitis. Y, nada, la operación va bien. Yo creo que ingresé un sábado, me parece. Un sábado, correcto, sí. Y el miércoles, jueves, se me da de alta. Ahora vamos a pasar al problema que tenemos, ¿verdad? A usted le pasan una factura de 60.000 euros por una operación de apendicitis. Es una barbaridad, lógicamente. Correcto. Yo no lo voy a discutir, pero nosotros tenemos un problema porque nos reclama la embajada, nos reclama la cantidad de dinero. Pues yo, desde luego, ahora mismo en mi situación económica es imposible que yo me haga cargo de esto, por supuesto. Ya, pero vamos a ver, yo si le llamo y le llamo con esta urgencia y le llamo, digamos, ante todo, diciéndole que queda un dinero ahí pendiente y que esto, señor, se tiene usted que hacer cargo. Mire, vamos a hacer... le voy a comentar lo que vamos a hacer. Yo voy a poner esto en conocimiento de mi abogado, porque él es quien conoce las leyes y quien conoce la situación y qué mecanismos de solución podemos darle a esta situación. Vale, yo le voy a decir una cosa y se la digo con toda la franqueza y sabiendo bien lo que le voy a contar. Yo he estado cuatro años viviendo en Nueva York. He estado metido en las mayores profundidades de conocimiento de mafias, dado a que eran clientes nuestros. Le voy a decir una cosa a don Francisco y con esto no quiero asustarle. Cuando salga usted a partir de hoy de su casa, mire a un lado, mire a otro y tenga usted cuidado cuando se monta en el coche. Solamente le digo porque aquí no se andan con tonterías. Como manden a alguien de Estados Unidos a cobrar ese dinero, lo va a cobrar usted, ¿eh? Muy bien. No, es que se lo digo porque cualquier día de estos... ¡Arsenager! ¡No, Arsenager no! Mire, yo la opción que le doy a usted para solucionar esto es que usted se ponga en contacto con mi abogado y mi abogado, él me dirá a mí lo que yo debo hacer y yo lo que me diga mi abogado que haga es lo que yo haré. Mire, yo antes de que... porque tengo una reunión mañana con el de la embajada que me ha dicho quiero el dinero de este hombre. Antes de que a usted le cojan y le metan cuatro collejas, que le van a dar cuatro collejas bien dadas porque estos americanos que tienen unas espaldas y unos brazos, que estos son medio salvajes a veces porque están preparados en el ejército y son gente que... son comandos. Vamos a ver si buscamos otra solución. Usted tiene para adelantarme tres millones de las... Yo no le voy a adelantar nada de dinero hasta que mi abogado no se ponga en contacto con usted. Pero ¿quién es usted? ¿Robert De Niro con el abogado, con el abogado? Es que me tiene usted harto ya. Con el abogado, oiga. Pues mire, caballero... Es que es alucinante. Déjeme terminar la frase. Dice, ¿tiene usted 15.000 euros para dármelos para que yo vaya tapando a este hombre y vamos calmando aguas en dinero negro, para que no se entere nadie? ¿Qué dice usted? Pero en absoluto, hombre, en absoluto. Si usted quiere que sigamos hablando, ya le he dicho yo cuál es mi opinión. Le digo una cosa. No es que vaya a venir Estralone, pero va a venir uno... Si no es su cuñado, va a ser un primo hermano de él. Y acuérdese lo que le digo. Va a volver usted, pero a por los trozos de péndice que se dejó usted en el estómago allí. Le paso de tomenos un momentito con el director general de la compañía de seguros. Páseme, páseme. Sinvergüenza. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Paga tus facturas, Francisco! ¡Qué car... ¡Paga tus facturas, macho! ¡Me voy a pasar a ti en derecho! ¡Qué car... ¡Francisco! ¿Quién eres, cabr... Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás, simpático? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, escucha, que se ha puesto en contacto con nosotros Enrique, que quería que le gastáramos una bromita telefónica. Que sea de más que es verdad que te he pasado una factura de 60.000, pero yo creo que ya se han olvidado de ti. Un abrazo muy grande y a ti también, Enrique. Venga. Un abrazo grande a los dos. Venga, gracias. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Obama! En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Quién es? Oye. ¿Qué es? Escucha, que hemos abierto aquí la General y... Perdón, perdón, se ha confundido el teléfono y me asustado. Escucha. Que no está hablando con quien esté buscando, que se ha confundido el número. Que hemos abierto la General y aquí ahí están los tubos eléctricos que no podemos meter la piqueta. Pero oiga, ¿con qué está hablando? Por eso te digo, que hemos estado hablando con Camilo, que a ver si dice que se abrimos aquí... Que se ha confundido usted, señor, que este no es el teléfono que está llamando. ¿Qué es que me asusta usted? Ya, pero escucha un momentito. Si nosotros ponemos las vallas, ¿vosotros podéis traer el camión con las barras? Señor, que se ha confundido el número de teléfono, que no está hablando con Camilo ni con nadie, que se ha confundido el número. Ya, ya, ya. Escucha un momentito, entonces ¿qué hacemos? ¿Soldamos la pieza que hay? ¿La que desvía en el tubo? Pero que no estás hablando con quien sea, que está hablando en un número equivocado. Escucha, escucha un momentito, que hemos hablado con Camilo. Pero que aquí no hay ningún Camilo, que se ha confundido de teléfono, que intente llamarlo, que aquí no hay ningún Camilo. Vale, pero escucha un momentito, entonces ¿qué hacemos? ¿Tapamos la esta o ponemos las placas de hierro para que pasen los coches? Es que tenemos corta aquí toda la calle. Pero que está hablando usted a una casa particular, ¿quién está hablando usted con esa identidad que está buscando, señor? Ya, ya, no, si te entiendo. Escucha un momentito, Rosa, dile a Paco... Que no soy Rosa, que no soy Rosa. Escucha un momentito, dile a Paco que si va a venir esta tarde para que ponga las vallas, porque nosotros vamos a hacer también la entrada de lo del parque, de la toma general. Pero que no soy Rosa, que se ha confundido el número, señor. Escucha. Que se ha confundido el número. Escucha un momentito, entonces ¿qué hacemos? ¿Pedimos la pieza para que la traigan o no? ¿Me quiere usted escuchar a mí un momentito, señor? Dime, dime, Rosa, dime. Que no soy Rosa, que se ha confundido de teléfono, que esto no es la identidad que está llamando, que no soy Rosa. Ya, escucha un momentito, entonces esta mañana cuando tú nos has dado las tuercas, ¿no tenías que darme tu arandela también para que podíamos soldar? Mire, voy a tratar más narizas, porque si usted no me quiere escuchar, yo ya no puedo devorarme la garganta. Escucha. Escucha un momentito. Oye, que se me ha cortado. Que no se te ha cortado, que te has confundido el número, que ya estoy harta. Escucha un momentito, entonces... ¿Qué va? Oye. ¿Qué se va a tomar narizas? Que le estoy diciendo que se ha confundido el número y que me está dando esto en la mañana. Que está aquí Paco, espera. ¡Paco! Que estoy con Rosa al teléfono. Que no soy Rosa, que yo no sé dónde estoy hablando. Que ya está el camión aquí, que estamos bajando los tubos. Pero señor, escúcheme usted, que yo no soy Rosa, que yo no tengo nada que ver con tubos, ni con mecánicas, ni con nada. Que no soy Rosa. Vale, y escucha un momentito. Acorda para... Con Javier Cárdenas. ¿Qué? Muy buenos días. Quisiéramos hablar con el señor Don Manuel. Sí, soy yo. Buenos días. Hola, buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía de... Sí. Muy buenos días. Tenemos pendiente con usted un problema que nos ha mandado usted referente a un 900 que teníamos problemas con usted de autorización para que usted pueda ejercer sus llamadas, ¿verdad? Sí. Y usted ha ido a... A darse de alta. Sí. ¿Y cómo se da usted de alta en... Si estamos nosotros haciendo el trámite del teléfono? Pues porque yo ya he solicitado la baja. Pero usted tiene que esperar a que nosotros terminemos de hacer... No, 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 no. Yo ya llevo esperando un mes y yo no espero más. Pero señor... Ese problema de la línea 900 me está aceptando a mí laboralmente. Es decir, mi empresa me da un ultimátum y mi empresa me dice que ya no me espera más. ¿Entiende usted lo que le digo? Yo le entiendo perfectamente, pero usted me tiene que comprender a mí también. Es decir, quiere decir, si yo no puedo darle a usted el trámite de la baja porque aquí me están exigiendo el por qué usted se ha marchado a otra compañía sin haber terminado con nosotros, digamos, toda la documentación. ¿Cómo? Porque usted se ha marchado a una competencia de repetidor de... De lo cual nosotros esto no se puede hacer, señor. Usted, para darse de alta en otra compañía, usted nos tiene que pedir a nosotros permiso, de lo cual no ha hecho nada de esto y nosotros hemos averiguado que se ha marchado usted a... Claro. O sea, no, pues eso no se puede hacer, señor. ¿Cómo que no se puede hacer? No, que no se puede hacer. Se lo explico más claramente, señor don Manuel. Usted, hasta que no tenga firmada la baja por mí, usted no se puede marchar a ninguna compañía. ¿Y si usted no me la quiere firmar nunca? Pero señor, que tiene usted que cumplir un contrato que tiene usted firmado con nosotros, que ustedes... No sé qué les ocurre a ustedes, que aparte de que son unos auténticos traidores, porque se marchan a otras compañías, ni siquiera... Pero si, a ver, si yo llevo con ustedes seis meses funcionando bien con ese 900, ¿por qué de repente ya lo puedo llamar? Pues porque existen unos tipos de formas de contrato que tendrá usted que renovar con nosotros hasta que se averigüe cuál es el tipo de contrato que usted puede tener. Pero lo que puede hacer usted, señor, es sin avisar y sin hacer ningún tipo de documentación correspondiente que la tenga que autorizar yo, Usted se me marcha a la competencia. Es usted un listo, oiga. Vale, muy bien, muy bien. Y si usted se me marcha de la compañía a una compañía contraria, se lo digo automáticamente... Espera un momentito. María Ángeles, tráeme por favor el libro de incidencias sobre contratos fallidos. Le voy a decir ahora mismito lo que me tiene usted que abonar en caso de que se me marche. Es que estamos hartos ya de gentuza. Estamos hartos de gentuza. Y de listos. ¿Te fastidia? Mire usted, la cantidad que me tiene usted que abonar si se me marcha de la compañía son de 2.165 masiva. 2.165 masiva. Masiva, sí. Eso para que vayan ustedes de listos yéndose a las compañías de la competencia. No, no, yo creo que es que yo no estoy dando crédito, de verdad, yo es que alucino. No te alucino. Me está faltando el respeto. Ah, usted no le ha faltado a nosotros yéndose de la compañía. Y usted donde está, dice que está. Yo estoy en la central aquí en Madrid. ¿Qué me está usted intentando amenazar? No, no, amenazar no. Lo que sí le digo es una cosa, señor Manuel. Con usted no sé por qué, no lo sé por qué, pero terminaría mal con usted. ¿Y por qué? Pues porque me cae usted ya mal por ser hipócrita y gente que se va a otras compañías siendo hipócritas y falsos. ¿Por qué no falta el respeto? Vamos a ver, acabaríamos mal. ¿Por qué? ¿Qué le tiene miedo? No, 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 es que le voy a meter un tortazo como venga a verme. Me va a dar una torta. Sí, no, no, le voy a dar un tortazo, sí, por listo. Es que no le voy a decir lo que me va a hacer, hombre. Dígamelo, dígamelo, pero si no tiene usted lo que tiene que tener. Pero si está usted acojonado, señor. Me está tocando los cojones. Pero es que si estuviéramos enfrente ya me había ahorrado esta llamada. Le hubiera metido con la grapadora en toda la frente. ¿Me va a decir su nombre, por favor? Sí, coja mi nombre, por favor. Don Ignacio Sánchez. ¿Cómo? Don Ignacio Sánchez, sordo. Y qué pena que no le tengas por aquí cerca, que está usted en barajo. Yo soy Pedro, ¿sabes? Sí, ya, el de Heidi. Cáscaras. No, no, el de los Pedro, el de los cojones negros. Tú lo que pasa es que eres un ignorante y un listo y un justito. Y como jefe de operaciones de esta empresa, te lo repito, te meto con la grapadora en la frente. Me parece muy bien. Te paso un momentito con la operadora. Listo. Vale, pásame, pásame. No, no. Qué broma, no te aceres. Manuel. Soy Isidro. Soy Isidro Montalvo del programa Travete de Cadena Día. ¿Cómo estás, simpático? Perdóname por todos los insultos. Nada, nada, nada. De verdad que, vamos, te escucho todos los días y jamás creí yo que iba a picar yo una de estas, de verdad. Bueno, pues nada, Manuel. Eres la hostia. Muchas gracias, Manuel. Y un abrazo muy grande a tu hermano, que ha sido el causante de todo esto. Para nosotros también. Un abrazo grande a los dos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao. Cada mañana en Cadena Día.